hola a todos y a todas yo soy tamara y eso es actualízate con tamara bienvenidos un día más a mi canal bueno venimos a hacer hoy los cajones o las cajas que van a ir metidas en los huecos de la parte de abajo de la estantería porque no hay cajas de esta medida vale no las venden entonces primero habíamos pensado desde un principio hacerlas en cartonaje pero además es que no las venden entonces pues con más razón nuestra estantería como he dicho varias veces mide 34 x 34 x 28 entonces las cajas que venden son de 30 x 30 la mayoría y si las quieres más grandes creo que las otras eran de 28 x 28 puede ser pero no me daban o sea o me sobraba de ancho o me faltaba de largo algo le pasaba a las cajas así que decidimos hacerlo todo nosotros con cartonaje reciclando las cajas que nos habían llegado tanto de las mesas como de la propia estantería entonces dani se puso a cortar las los cartones porque los cortamos hicimos como una pieza central que llevaría a la delantera la del medio y la de abajo y la trasera vale entonces tenía que medir 33 y medio 20 27 y medio creo que la hizo toda de seguido para que llevara una pieza toda en conjunto y tuviera más refuerzo así que aquí le veis como está recortando obviamente pues no teníamos mesa suficiente para recortar un cartón tan grande así que se puso en el suelo mientras yo esperaba sentado quiero pediros disculpas porque estoy mogollón con la alergia y es que me asfixio o sea es que no sé qué está pasando pero la alergia últimamente me provoca ataques de asma tengo que ir al médico obviamente y bueno pues eso para que vierais cómo se va haciendo pues simplemente cortó el largo del cartón cortó el ancho y luego hizo como un pequeño corte pero sin que llegara al otro lado con el cúter para poder doblar la caja perfectamente que se quedaran los tres las tres partes y luego yo en la mesa me vais a ver que luego desde la mesa mido la caja la de un lateral y la del otro y lo monto yo misma para que quede para que quede exacto bueno pues aquí me veis en la mesa como veis ya tenía los tres laterales y lo que hice fue medir y cortar en un cartón aparte porque ya no teníamos cartones que pudieran llevar otras tres partes sino que no nos quedaban así que con un cartón aparte hice la parte las dos partes que me faltaban recortándolas vale y simplemente las uní empecé utilizando blog pero luego me di cuenta de que la cola blanca también pegaba súper bien así que podéis utilizar lo que vosotros queráis tanto el blog como la cola nosotros hemos comprado cola para madera que la venden en el bazar es bastante baratita no sé si cuesta dos y algo entre dos y algo y tres y algo dependiendo de lo que lleve la de la cantidad de la cola el tres y algo era de 750 así que bueno pues me puse a recortar en un mismo cartón en un cartón hemos reciclado un mogollón de cajas de cartón como podéis ver y lo más difícil de trabajar con cajas recicladas pues es que centrar las cajas y que se quede recto porque porque ninguno de los cuatro bordes que lleve la caja van a estar rectos entonces vais a tener que vosotros cortar como por la zona central de la caja quitando los cuatro pues la mayoría de los bordes los cuatro bordes exteriores para que para que quede bien y bueno pues aquí me veis trabajando me ayudé de un cartón contra colado para guiarme con el cúter porque la verdad es que la regla no me fiaba muchísimo tampoco de poner los dedos tan cerca así que ya sabéis cómo se conoce cúter así que nada me puse a hacer esto y me vais a ver cómo voy a cortar los dos trozos y lo voy a pegar os voy a explicar un poquito que cada caja no solamente llevaba una capa de cartón sino que llevaba doble cartón entonces aparte de recortar esta parte de aquí luego me di todas las partes interiores de la caja y me puse a recortar cada una de ellas la parte de abajo la dejé para el final fue lo último lo último lo último que montamos de las cajas incluso habíamos decorado lo de lo de fuera ya y todo cuando me puse recortamos otro cartón interior para la zona de la caja y eso no lo grabé pero todas las cajas todas las partes de la caja tanto los cuatro laterales como la de abajo llevan doble cartón para hacerlas mucho más gordas y consistentes porque si no era como que en el momento que metiéramos algo y va a chafar eso y además ya que haces una caja y te vas a poner a hacer el cartonaje vas a tener que hacer la carta pesta vas a tener que estar recortando cartón etcétera etcétera pues es preferible que te enrolles un poquito más y las hagas bien aunque tardes más tiempo pero que sepas que te va a durar muchísimo tiempo ya os dije en otro vídeo creo que fue que yo había hecho una estantería en cartonaje que también tengo aquí no os la he enseñado pero bueno a lo mejor en otro vídeo me da por enseñarla pero es que hay que repasar un poquito la pintura porque tiene muchos años y bueno pues ya había hecho yo esa estantería en cartonaje y lo que hice fue incluso poner al ser estantería que lo que quería era poder poner un poquito de peso en ella pues hice hasta cuatro cartones vale para que estuviera bien gordo entonces con dos cartones aquí me parecía suficiente porque no es que fueran a ser cajas que llevaran mucho peso pero sí que quería que fueran cajas que cuando yo tirara de ellas no se me desmontaran por el camino así que nada pues eso para que veáis lo que estuvimos haciendo aquí ya había recortado los dos cartones exteriores y me vais a ver cómo voy a montarlos en la caja vale me ayudé de cinta de carrocero para pegar estos cuatro laterales y tengo que aconsejar porque sólo se grabado como hice una caja de hecho os puedo decir que tardamos bastante tiempo en hacer las cuatro cajas en principio vamos a hacer seis luego las disminuimos a cuatro por la cantidad de trabajo que llevaban y pues en el futuro ya haremos las dos que faltan si es que las hacemos o si al final las utilizamos para otra cosa como veis estoy utilizando el blog que es de la acción vale porque a mí me gusta mucho como pega y en verdad a Dani también, Dani dice que es como el supergen y bueno pues aquí me veis pegándole y utilizando la cinta de carrocero para mientras fuera secando os tengo que comentar que compré una cinta de cartonaje de estas marrones en el bazar vale después de hacer esta para otra para allá la siguiente caja y que ocurrió que es una cinta que no sé el motivo pero repele el agua entonces luego a la hora de pintarla esas partes las partes que no habíamos cubierto con la carta pesta que lo vais a ver luego como la hacemos y os lo voy a explicar también las partes que no habíamos cubierto con la carta pesta repelía la pintura y no conseguimos pintar esas partes entonces bueno pues para que lo tengáis en cuenta si vais a luego pintar la caja en vez de forrarla porque en nuestro principio lo primero que íbamos a hacer nosotros era forrarla y luego se nos quedó tan justita que no nos entraba al meter más cartones y tal pues se nos quedó justita y no nos no no podíamos forrarla para para el mueble entonces terminamos pintándole con pintura acrílica la chalpe no la que de color caipirinha o caipirinha o algo así y bueno pues que sepáis que si vais a utilizar esa otra cinta aseguraros que sea la cinta verdadera de cartonaje porque yo pensaba que era la cinta verdadera de cartonaje y resulta que estaba como medio plastificada y no pues eso repelía el agua repelía a la hora de hacer la carta pesta la cola blanca con agua también y no pegaba bien la carta pesta en esas zonas así que bueno pues para que tengáis un poquito de cuidado con eso como me veis aquí ya estoy terminando el forrado de la caja y ahora lo que voy a hacer es hacer el doble cartón que como os he dicho pues voy a medir todas las partes de dentro e irlo pegando yo os aconsejo que midáis parte por parte vale y vayáis pegando una por una porque es mejor que midáis por si acaso hay algún cartón de los que hayáis utilizado a ser de diferentes cajas como era nuestro caso pues que tuviera a lo mejor un milímetro más un milímetro menos por dentro y si medís pues seguramente si medís todas las partes y no os fiáis de que los dos laterales sean iguales pues seguramente os quedará bastante mejor bueno aquí me veis que sigo vais a ver un cambio de luz porque es que os digo que tardan muchísimo y tuve que hacer muchísimos descansos también con el tema crisis estuve muchos días con bastantes crisis seguida entonces iba muy muy a ratitos y grababa cuando podía no habíamos puesto todavía luz en la zona de la scraproom entonces no me di cuenta de que me puse a grabar en un momento en el que estaba oscureciendo y se ve como un cambio de luz en esa zona pero bueno aquí vais viendo como he medido las zonas interiores de la caja y estoy haciendo los refuerzos interiores me vais a ver pegarlo y vais a ver que eso sí que lo voy a cubrir absolutamente todo o bien con blog o bien como os digo que luego lo probé y la cola blanca funciona de maravilla y pues eso que pegarlo pero no peguéis solamente los cuatro bordes sino que o tres bordes perdón pegar toda una de las paredes para que pegue directamente con la otra pared ese es mi consejito del día pero bueno aquí estoy y con el cúter me puse a pegarlo y me vais a ver también como forro el interior de la caja con los cartones bueno aquí estáis viendo como voy a poner en uno de los laterales lo pruebo primero y luego le echo el pegamento para ver si coincide perfectamente de hecho yo forré primero dos de los laterales que confrontan entre sí y luego los otros dos para que fueran también esa zona pues un poco pijadilla pero bueno como también lo hacemos así normalmente en el scrap pues yo lo repetí exactamente igual aquí me estáis viendo como para utilizar probé ese cartón en los dos lados de los laterales y como me di a lo mismo pues decidí calcarlo y así me irá muchísimo más fácil pero lo que os digo mejor que midáis por si acaso alguna caja tiene un milímetro menos o algo así porque en esta primera pues no hubo ese problema pero en otra caja sí que tuve que repetir uno de los cartones interiores porque tenía como un milímetro menos o algo así y se notaba pues el agujerito entre la entre la zona y a mí personalmente pues no me gustaba entonces bueno pues para que veáis que esto es mucho trabajo es tener paciencia lo estuve enseñando por instagram según lo íbamos haciendo se iba diciendo los avances y tal mucha gente me iba recomendando cosas que también me sirvieron de mucha ayuda pero también tengo que decir que esto lleva mucho trabajo que no se hace en un día ni en dos que al final tienes que estar en mucha paciencia aquí veis como estoy pegando la otra parte de la cajita como veis aprieto bastante y le pongo cinta de carrocero para que se sujete bien por las por la parte de arriba sobre todo para que no se me despegara el cartón y se me quedara un poquito abierto de la parte de arriba porque luego me iba a costar muchísimo ponerle la carta pesta y bueno una vez terminado estos dos laterales os voy a dejar un poquito de musiquita mientras veis como coloco los otros dos bueno aquí es el momento cuando se empezó a oscurecer como lo veis así que pues nada vais a verlo un poquito peor y luego dani dijo había terminado de montar una lámpara de ikea que os enseñe no sé si en otro vídeo la estuvimos probando por aquí me la puso al lado para ver si con eso valía pero como veis pues quema un poquito la imagen en un lateral aunque bueno no pasa nada porque al fin y al cabo es que yo ya estaba dejando de ver absolutamente nada y aunque haya luz con el tema del menier yo veo poco la verdad bueno pues ya forré la siguiente de las caras y me quedaba la última y ya con esa última cara tendría terminada en principio la caja porque me quedaba la parte de abajo toda la parte de abajo pero como en un principio íbamos a ponerle tela a todo alrededor la parte de abajo iba a pillar toda esa tela para que se quedara bien bien apretada pero luego decidimos no ponerle tela y pintarla toda que luego vais a ver aquí me estáis viendo una vez que termine de pegar todos los los cartones pues hice los cantos cantoneé todos los cartones primero con una base de cartulina es una cartulina blanca grande de hecho una cartulina que estaba un poquito manchada así que aproveché que era de las que estaba manchada para poder cantonear todo y por la parte de dentro pues fui pegando tanto a la una esquina como a la otra para que no se viera pues esa marca de de pues eso de la diferencia de una con otra y eso lo hice tanto por las en las cuatro esquinas de dentro como en las de fuera para que se quedara bien además que no me gustaba porque la cinta de carrocero o nosotros no o sea o yo no la sé utilizar o a mí siempre se me acaba despegando y no es que precisamente que sea una cinta de carrocero mala porque lo suyo cuesta así que nada como habéis visto simplemente iba cortando trocitos de cartulina y corté un trocito más o menos de unos 3-4 centímetros lo dividí a la mitad lo doblé a la mitad y así se me quedaba pues todas las esquinas cantoneas y bueno pues aquí me veis haciendo eso lo dejo en cámara rápida otra vez bueno pues aquí veis como puse la cantoné todo lo de dentro y me quedaban todos los de fuera la parte de las esquinas de arriba la doble un poquito vale para pillar un poco la zona de fuera que hiciera más refuerzo y bueno una vez que ya lo teníamos listo pues empecé a cortar para la carta pesta mucha gente por instagram me comentó que ellos nunca habían hecho carta pesta que cómo se hacía y que si tenía algún truco pues el truco es que hay que cortar papel de periódico a trocitos os aconsejo que no lo cortéis tan pequeño como lo estuve cortando yo porque tardé una vida en forrar la primera caja vale y luego fui más lista lo hice un poquito más grande y Dani todavía fue más listo aún porque casi utilizaba la hoja completa para forrar con la carta pesta y así pues se veían menos trocitos de papel menos separaciones y ese tipo de cosas y luego se echa cola blanca que como veis estoy utilizando la misma cola blanca que es la cola de esa que era para la madera que cogí en el bazar vale y con la cola blanca pues simplemente echáis el mejunje como que en artatac lo llamaba mejunje artatac lo echáis en el lo echáis por la parte de fuera de la de la cajita y ya por la parte de dentro como veis aquí ya tenía yo tres cajitas preparadas y terminadas carta pesta por dentro y por fuera que os grabé muy poquito pero os grabé un trocito y aquí vais a ver como Dani lo fue haciendo como veis tenéis que echar la cola blanca por la parte de dentro vale y luego pegar por la parte de fuera también echarle cola blanca para que termine de pegar todo y mientras Dani terminaba la carta pesta de la cuarta caja que bueno pues ya os digo que hasta llegar a la cuarta tardamos bastante os comento que pintamos la caja todo el interior y tres exteriores vale por y dejamos solamente el frontal libre lo pintamos con pintura a la tiza de color caipiriña que es como un min un azul clarito que cogimos también en el bazar porque estaban allí no sé si nos costaron casi siete euros 6.95 o algo así vale ahora me di el frontal de la caja mientras Dani estaba terminando la carta pesta pues yo me di el frontal de la de la caja me di uno por uno vale por si alguna pues me di un milímetro más un milímetro menos que me quedara exacto y como comenté también por instagram pues habíamos comprado este tipo de tela que llevaba estos tonos marrones que me parecía que quedaba muy bien con el mueble ya que también llevaba el tono marrón y lo que hice fue pegarlo encima de una goma eva para que pues el frontal pareciera como que quedaba blandito y fuera como almohadilla le recorté las esquinitas lo pegué encima vamos pegué la tela encima recorte las esquinitas y luego le di la vuelta para que se como cuando forramos una portada de un cuaderno o una portada de un álbum para que los cantos se quedaran muy bien marcados si os tengo que comentar que en tres de las cajas utilicé blog y en la última se me había acabado el blog y utilicé cola blanca y quedaba muchísimo mejor con la cola blanca porque el blog al utilizar este tipo de tela compramos una tela que era por un lado espera ule vale para poderla lavar mejor y limpiar mejor porque yo sabéis que con las alergias pues necesito tenerlo limpito entonces habíamos colocado el ule pues con el blog pues no sé al ser el plástico pues como que lo lo disolvía un poco no queda mal pero quedaba muchísimo mejor con la con la cola blanca aunque tardara más en secar como estáis viendo todas las partes interiores para que no tener que estar ahí sujetando porque tarda mucho en secar las estuve sujetando con cinta de carrocero y esta operación pues la repetí cuatro veces una por cada caja vais a ver como ahora a continuación otra otra caja otra exactamente igual pero en total fueron cuatro porque hay que repetir una por cada caja y quedaron muy bien compramos dos metros de ule creo que de que a largo era un 80 o 140 140 por dos metros y nos han sobrado luego para hacer otras cositas que ya os iré enseñando más adelante porque hemos seguido haciendo cositas a cartonaje bueno pues aquí me veis haciendo otra o la siguiente parte vale y luego vais a ver como las voy a pegar la pego encima y como vamos a decorar y hemos puesto el tema de que la caja iba tan justa en la estantería que si entraba no la podíamos sacar entonces pues nos comimos la cabeza para coger algunos pomos aquí os enseño ya como pegué pues a la parte que no estaba pintada directamente encima de la carta pesta pegué con blog pues la goma eva vale ya que por una de los laterales pues es goma eva y por el otro se veía el ule lo pegué directamente y lo dejé secar lo dejé ahí un tiempecito para que se secara lo podéis poner incluso boca abajo para que se seque bien pero la verdad es que una vez que lo tuve colocado no hubo problema y se secó bastante bastante guay y bueno ahora sí vais a ver como termino de pegar esto y nos ponemos en busca de los pomos que todavía no sabíamos que iban a ser bueno aquí veis como pegué la segunda de ellas en total como os digo fueron cuatro también no penséis que todo se hace tan fácil sabes en el sentido de que se hace seguido esto hay que dejarlo secar muy bien así que hasta el día siguiente no pudimos tocarlo y bueno aquí veis como ya habíamos sido fuimos al bazar dos pomos de estos costaban 80 céntimos así que estábamos buscando una manera de que fuera barato y además que sujetara bien porque los otros que encontramos eran de los redonditos que sólo tenían sólo tiraban de un punto y dani pues pensándolo bien y explicándome lo pues me dijo que era mejor que tirara de cuatro puntos distintos de esta manera pues no hacía tanta presión solamente en un solo punto así que nada se puso con él un poquito con un taladro que la verdad que taladraba bastante bien me costaba un poco más por la goma eva porque se volvía a cerrar pero taladraba bastante bien y colocamos los cuatro pomos a las cajas y os puedo asegurar que han quedado como si fueran cajas compradas o sea me encanta como queda dan el mismo uso no he perdido espacio porque si las hubiera comprado de 30 por 30 hubiera perdido espacio de 4 centímetros por cada lado así que no me hubiera molestado mucho porque soy muy tiquismiquis en ese aspecto ya sabéis que yo bueno mi habitación todo lo tengo como súper medido en el sentido de que si tengo un espacio de 5 centímetros luego le hago una caja en cartonaje de 5 centímetros que sepáis que hicimos lo que pusimos hicimos los agujeros con el taladro pero se podrían hacer perfectamente con un punzón dani os explica sí porque lo importante es atravesar todo el cartón es que no es madera y luego las manillas como los llamen vosotros traen unos tornillos que son de para arrojar en madera y ahí no se sale pero en cartón en el que tiene un poquito se arranca entonces lo que decidimos es el máximo contacto atrás y adelante que abarcarse en los dos lados y al tirar que no se arranque nada y compramos unos tornillos aparte unos tornillos que llevarán tuerca tener cuidado vale a la hora de comprar los tornillos porque no solamente tiene que medir el espacio del cartón tiene que tener espacio para dejar la tuerca y además tiene que tener espacio para que entre la zona del pomo que en este caso estos pomos pues tenían un poquito de holgura en la parte de delante si la forma que tiene un adorno que tiene que no queda plano plano estoy yo con la mano ahora donde va el tornillo hace como una forma de 2-3 milímetros bueno y así para que veáis cómo nos han quedado nuestras cajitas en la primera cajita guardé toda la goma eva de tamaño dina 4 que teníamos nueva en la segunda cajita los restantes de goma eva para que veáis que bueno pues están llenos hasta arriba este de aquí está lleno de cositas para las fofuchas tanto por spam como resto de cositas para las fofuchas también chapas ya chismes de las latas para hacer pulseras y todo ese tipo de cosas y la última lleva restantes de papeles y restantes de bolsitas de plástico vale que ya sabéis que utilizo para las asociaciones y que creo que así pues da mucha más limpieza visual espero que os haya gustado como ha quedado en nuestro nuestro pues como ha quedado en nuestras carmen de momento ya tenemos pensadas nuevas cosas de cartonaje para hacer para seguir organizando yo las iré dejando también por aquí dejadme en comentarios que os ha parecido y si vosotros también sois de utilizar hasta el último huequito que tenéis un besazo y hasta un próximo vídeo hasta luego saludetes pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés